Primero, por supuesto, usted ha estado presente en el mensaje que nosotros le dimos a todo el personal de la fuerza. Le pedimos un mayor esfuerzo, seguir trabajando. Lo viene haciendo, lo viene haciendo de manera extraordinaria, con mucha voluntad, con mucha vocación. Fundamentalmente el último tiempo para lograr frenar diferentes hechos de violencia en la ciudad de Rosario. Y particularmente con la preocupación que tenemos todos, no solo yo como Ministro de Seguridad, sino el Estado de la Provincia de Santa Fe. En estos hechos que se reiteran, pero fundamentalmente que apuntan a golpear decisiones que tomó el Estado de la Provincia de Santa Fe. Que tomaron las instituciones democráticas. Por supuesto que creo que en este mensaje nos tienen que encontrar a todos juntos. siendo absolutamente claros y dar un mensaje de fortaleza como Estado de la Provincia de Santa Fe. Nosotros bajo ningún concepto vamos a retroceder con las decisiones que hemos tomado de avanzar y de seguir golpeando el crimen organizado. Estas decisiones indudablemente traen costos, costos que asumimos, pero también decirle no solo a los jueces que en este momento están viviendo situaciones difíciles, situaciones complejas, porque se los pretende amedrentar, tal vez para quebrar alguna decisión que tomaron o que vayan a tomar. Usted recién decía en el discurso que las bandas organizadas se animaban cada vez un poco más. Y la pregunta es ¿hasta dónde y hasta cuándo? Bueno, nosotros bajo ello se pueden animar a esto y lamentablemente no sabemos cuál es el límite. Lo que sí también le decimos con claridad que no vamos a retroceder y que cada día y con cada acción de estas nosotros vamos a trabajar como trabajamos los últimos 70 días para dar con los responsables intelectuales y con los responsables también que llevaron adelante las acciones criminales para meterlos presos y para que tengan las condenas que tienen que tener, para ponerlos una vez más a disposición de la justicia. Miren, a veces lamentablemente ellos se pueden animar a más, lamentablemente pueden pretender amenazar al Estado, pueden amenazar a funcionarios judiciales, pueden amenazar a funcionarios policiales, pueden amenazar a funcionarios políticos. Lo que sí también el mensaje nuestro es muy claro, cada vez vamos a trabajar más, vamos a redoblar los esfuerzos para que estos personajes estén donde tienen que estar, que es estar tras las rejas. Ministro, solo por un hecho fortuito, gracias al azar, no hay víctimas fatales hasta el momento y lo que llama la atención es que no haya ningún detenido y que estas personas siempre puedan actuar, no solo con impunidad, sino escaparse con total tranquilidad. Miren, dos cosas. Primero, que hay detenidos. Por el hecho del ataque al edificio de justicia penal. Bueno, déjeme determinar, hay detenidos por, digo, personas que dispararon en los últimos cuatro meses sobre domicilios, 70 personas, 72 personas fueron detenidos por la policía de la provincia de Santa Fe, con lo cual hay detenidos. Sobre los primeros ataques hay detenidos y según por lo que pudieron reconstruir los fiscales a través de una investigación que usted sabrá que no es sencilla, que no es fácil, porque uno no solo tiene que tener los datos que a veces surgen de calle, sino tiene que tener los elementos probatorios para llevarle a un juez todos esos elementos y que se pueda determinar y que se pueda probar la autoría intelectual y la autoría material de cada uno de esos delitos, hay detenidos. Y nosotros vamos a seguir trabajando. La última semana también lo mencionaba en el discurso, 20 armas secuestradas de personas que iban en moto, en algunos de noche, en calle. Porque indudablemente esas personas iban a cometer un delito y fueron detenidas por la policía de la provincia de Santa Fe. Se está trabajando, se está actuando. Yo no tengo falla judicial, ministro, porque da la sensación de que esto no para nunca, va a increcer. Mire, Bordery, yo en este momento no quiero hablar de fallas ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo. Creo que los ciudadanos nos tienen que ver juntos peleando contra el crimen organizado y sosteniendo las decisiones que tomamos. Esto pasa porque es una reacción. Es una reacción a decisiones que se tomaron en la provincia de Santa Fe hace tiempo. Primero estos tipos creían que nunca iban a ir presos, bueno, están presos. Después creyeron que el Estado nunca iba a avanzar sobre sus bienes. La provincia de Santa Fe es la primera provincia que tiene ley de extinción de dominio y se secuestraron vehículos y propiedades a diferentes grupos de crimen organizado. Después creyeron que no se los iba a trasladar nunca, que iban a cumplir sus condenas aquí, muy cerca de su casa. Es hacer otro traslado. Vamos a seguir avanzando. Y eso tiene que tener claridad el periodismo, pero tiene que tener claridad también la sociedad. Bajo ningún concepto se quiebran las decisiones que tome el gobierno de la provincia de Santa Fe. Ministro, usted entiende también, me imagino como muchos, que estas bandas son y funcionan como empresas. Que no solo las caras visibles o aquellos que están presos son quienes las conforman. Hay abogados, hay contadores, hay gente encargada hasta de la seguridad pública que también conforman estas bandas. Y no le quepan dudas que trabajo todas las horas del día para poder dar con los responsables. Y vamos a dar con los responsables como lo prometimos hace 20 días atrás. Vamos a dar con los responsables. Se lo digo porque no parece algo sencillo que un chico en una moto o en un auto sepa que hace 20 años ahí vivía alguien del Poder Judicial. Por supuesto, pero estamos trabajando y que la ciudadanía tenga la plena certeza de que le estamos dedicando todas las horas del día para resolver esta situación. ¿De dónde entienden que sacaron las direcciones exactas donde viven los magistrados y donde vivieron hace muchísimos años? Sí, algunos más de 40 años. Miren, no me corresponde adelantar detalles de la investigación, pero no te quepan dudas que estamos investigando. ¿Ha hablado con el gobernador? No, no tiene nada. ¿Hace el último ministro hablado con el gobernador? Sí, permanentemente. Todos los días hablo con el gobernador y hablo con la ministra de Seguridad de la Nación. ¿Con la intendente ha hablado? Bueno, hasta ahí la palabra.